El pasado viernes 27 de septiembre Facebook dio a conocer que alguien tuvo acceso a la información personal de 50 millones de usuarios de su plataforma de todo el mundo. El atacante pudo acceder a la información de los perfiles como si fuera el propietario. Es como si el atacante conociera la contraseña de las víctimas, pero sin necesidad de tenerla. ¿De acuerdo con la compañía? ¿De acuerdo con la compañía? La información personal y confidencial, que está disponible solo para el propietario de la cuenta y Facebook. ¿Cómo cesará esa información robada? No está claro por ahora. ¿De acuerdo con la compañía? Mundo Facebook elimina red en Brasil que operó en elecciones de México. Eso no significa que todas o algunas de ellas puedan ser víctimas del mismo ataque. Cada plataforma tiene su propio código y, según sus vulnerabilidades, será posible o no explotarlo. Estas podrían ser cualquiera y no necesariamente conectadas a los procesos de autenticación de tokens. En cualquier caso, siempre se trata de la motivación del atacante. ¿Por qué Facebook? Porque tiene mucha información sobre usuarios de todos los lugares del mundo. ¿Qué deben hacer los usuarios? Es posible cambiar la contraseña, parchar el código y corregir esas vulnerabilidades, pero no hay nada que se pueda hacer con la información robada. Ahora depende de los ciberatacantes ver qué uso les dan a los datos de las víctimas. Es posible monitorear la información de las víctimas más críticas, en el mercado negro y demás, pero ya es tarde, agrega Bestusad. El trabajo más grande lo tiene Facebook ahora. Dado que las contraseñas de los usuarios no fueron robadas, no hay necesidad inmediata de cambiarlas. Sin embargo, en general es una buena práctica hacerlo, por lo tanto, si desea hacerlo, puede proceder a cambiarla ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!